Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una Estrella nos visita y vaya que qué estrella nos visita esta tarde para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, por vernos y pues vamos a darle la bienvenida a la voz oficial de Una Estrella me visita, el señor José Ricardo, la voz de Tercio Pelo. Muy buenas tardes. Estamos todos, un saludo a toda la audiencia, gracias por estarnos viendo y ahora sí tenemos un programón con un señorón que al ratito lo van a ver. Ya llegó, ya está aquí preparado, ya está aquí. Señor José Ricardo, la voz de Tercio Pelo, qué experiencia le ha dado estar aquí con nosotros, hacernos el honor de estarse presentando aquí. Muchas gracias, el honor es mío, pues a mí me da mucha alegría, mucha satisfacción y mucho orgullo estar compartiendo con un señor como usted, un maestro, el señor Elías Cañete. Este, pues una experiencia muy, muy bonita. Pues muchas gracias, ya sabes que este es tu programa, en un ratito más lo vamos a escuchar y yo quiero que me acompañe por favor a recibir a nuestro invitado de esta tarde. Por favor, es un placer para el programa tener ni más ni menos que al maestro, al teacher de la comedia, el señor Ricardo Gil. Así, así, ya, ya, así, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya no hay COVID, ya se acabó. No, no se acabó el COVID, pero ya está controlado. Ya no está Gatero, ya. Ya no está. Por favor, si es tan amable. Tocayo, gracias por cederme tu lugar. Sí, ¿verdad? Él es la tarde de los Ricardo. De los Ricardo. Fíjate nada más. Que ya casi no hay. No, ya no, ya está. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. La invitación. Hombre, un placer, un honor. Es un honor. Y pues aquí su público quiere saber muchas cosas. Mi público querido y adorado. ¿Verdad? Sí. Sí, muchos seguidores. Indecentes. ¿Perdón? Cosas indecentes o... De lo que quieran. De lo que sea. Este es su casa y puede hacer todo lo que quiera. Ok. Sí, pues es un programa así con mucho respeto. Sí. Una entrevista sobre su trayectoria. Ajá. Así es de que pues el público quiere saber de dónde viene, dónde nace, en qué parte de la ciudad. Yo nazco en el Distrito Federal, antes Distrito Federal. Antes Distrito. Ciudad de México, en la Colonia Roma. Este... Ahí nací. Ahí. En el Hospital Las Américas, que ahora... Luego fue cine, luego no sé qué. Ya le fueron cambiando todo. Lo fueron cambiando. Ahí en Baja California, Insurgentes, ahí nací. Ah, ok. Y vivía yo en la Colonia Guadalupeín. ¿Por la Villa? Por el sur, no. Ah, Guadalupeín, sí. Sí, la otra es Guadalupe Insurgentes. Insurgentes, sí. Sí. Y este... Ahí viví muchos años. Sí. Luego en Miscuac. Y luego a estudiar. A estudiar. ¿Qué estudié? Pues todo estudié. Después de la prepa ya me fui directo a la actuación. ¿Cómo vino el camino a la actuación? Pues porque... Fíjate que fue muy curioso porque mi hermano trabajaba en el Polifórum Cultural Siqueiros. Era coordinador. Entonces yo iba de gorra a todas las obras de teatro que se presentaban ahí, que eran grandes actores los que pasaban por ahí. Sí. Entre ellos Carlos Ancira con el diario de un loco. Bueno, muchísimas obras vi y me enamoré del Teatro Cañón. Sí. Decía, ¿cómo le hacen para hacer todo esto? Para mover fibras y hacerte reír, llorar y todo. Claro. Y dije, de aquí soy. Porque iba para contador público. Ajá. Pero dije, no. No, mejor. Y en mi casa me dijeron, ¿qué estás, loco? Como actor, si los actores no... No tienen futuro. O se mueren de hambre o... Bueno, pues déjenme morirme de hambre a gusto. No, pero seguramente le dijo, yo voy a ser de los actores buenos. De los buenos. Luego me decían, pues es que también hay muchas cosas raras dentro de la actuación, ¿no? Ajá. Digo, pues en todas las carreras hay cosas raras, ¿no? De todo, ¿verdad? Hay de tocho morocho. Sí. No es cierto que en la actuación haya puro de genere y depravis. Eso es una mentira total. Sí, pues es como en todo, ¿no? Yo creo que en cualquier tipo de profesión. Sí, hasta entre los doctores, ¿no? Se operan entre ellos mismos, ¿verdad? Se operan o se dan sus toques o... No, no, no. Bueno, y llega ahí a ver las obras de... Las obras estaba yo en la prepa y acabando la prepa dije, yo me meto a actuación. Ajá. Y me metí al Instituto de Arte Escénico de Miguel Córcega. Luego me fui al Andrés Soler. Sí. Y ahí se acabé. De la otra escuela no digo porque hubo razones muy feitas que me pasaron. Sí. Este... Y ya después del Andrés Soler, saliendo, saliendo agarré mi primera obra de teatro. Ah, ya. Con Margarita Urueta. La Malinche con Sergio Kleiner. Oh, muy buena. Otras clasecitas de actuación, ¿no? Gratis. ¿Cómo no? Al verlo actuar. Sí. Yo creo que la... Pues todas las escuelas de actuación, de canto, de lo que uno se dedique, son buenas. Son buenas. Pero yo pienso que la mejor actuación es ya empezar... La práctica. La práctica. Sí, sí, sí. Definitivamente la práctica es lo que hace al maestro. Exactamente. Y de ahí, curiosamente, había un actor en la Malinche, Rubén Moya, que lo has de conocer, que es locutor y es actor de doblaje y actor. Y él me invita a hacer doblaje por medio de un director de doblaje que era su amigo que fue a ver la obra. Sí. Yo no quería hacer doblaje, la verdad, porque nunca había tomado cursos ni nada de eso. Pero me empiezan a llamar en doblaje y le agarro la obra y entonces empiezo a hacer doblaje. Sobre todo que estaba yo recién salido de mi casa y dije, el doblaje es diario, de aquí soy, para pagar la renta. Para pagar renta, sí, porque empiezan los gastos, ¿verdad? Sí, 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 todo, comida, renta, etcétera. Y empecé a hacer doblaje y como al año ya estaba yo bien instaladito en doblaje, con varios fijos, pero no dejaba yo de hacer teatro a la par. Ah, ok. No, pues muy interesante. Vamos a platicar más adelantito respecto a lo del doblaje, porque es un tema muy interesante, sobre todo tuvo un auge en determinado momento. Sí, de oro, la época de oro del doblaje. Sí. ¿Y qué le parece si escuchamos? Ahorita es de bronce. Ahorita es de bronce. No, pero sigue siendo algo muy socorrido, ¿no? Ah, sí. A pesar de que hay muchísimas salas de doblaje, muchísimas, pero hay demasiada gente, y la verdad aquí lo digo, sinceramente, que no dan el ancho. Ajá. Toman un cursito y creen que ya pueden hacer doblaje, y el doblaje es de mucha práctica también. ¿Cómo no? Mucho. A mí para que me soltaran personajes grandes pasaron dos años. Sí. Pero diario, iba diario, trabajaba, y ahora se los dan luego, luego. ¿Hay escuelas de doblaje o se nace? ¿Hay escuelas de doblaje y se nace? Ajá. Sí, también se puede. Para hacer doblaje, el requisito principal para mí es tener muy buen oído, porque el ritmo de los personajes que doblas es diferente uno del otro, del otro, del otro, del otro. Ah, ok. O sea, tú tienes que hablar al ritmo del personaje que te toca. Sí. No puedes inventarte un ritmo. Ah, ya. Sí, si habla lento, tienes que hablar lento, pausado. Si habla rápido, tienes que hablar muy rápido. O sea, que hay que estar muy pendiente a los tonos del parador. Pero totalmente, es casi una imitación lo que haces de los personajes. Sí. Por ejemplo, el maestro López Tarso, que es un maestrazo en el teatro, y en la tele, y en el cine, nunca pudo con el doblaje. No me diga. Afortunadamente para él, porque si no, no sería la gran estrella que es. Si se hubiera clavado en doblaje, ahí se queda, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, ¿se gana bien en el doblaje? No. ¿O se ganó en determinado momento? Yo creo que hubo una época, la época dorada, que es donde estuvo Jorge Arbizu, Víctor Alcocer, Julio Lucena, grandes, grandes actores de teatro y de doblaje y de tele y todo eso. Sí. Donde sí cobraban bien. Claro. Ahora todo se ha devaluado, todo. En todos sentidos, doblaje, presentaciones. Todo. Sí. Sí. Bueno, pero ya ahorita estamos como que retomando. Ay, Dios quiera. Poco a poco. Ya pasó mucho tiempo. Ya pues un año, ¿no? Año y medio. Ya hasta perdí la cuenta. Año, tres meses. Sí. Empezó en marzo del año pasado. Sí, sí, es verdad. Año, tres meses. Año, tres meses. No, ya es demasiado. Ya es demasiado, pero como decía, afortunadamente pues empieza ya un poquito esto a componerse. De repente, como que quiere y de repente como. Vuelve a bajar. A bajar, sí. Pero esperemos en Dios que esto ya. Ay, sí, porque estar encerrado es así una monserga. No, y sobre todo que no estamos haciendo al 100% lo que nos gusta, que son las presentaciones personales. Sí, por ejemplo, en doblaje yo hacía 10, 12 horas diarias. Ajá. Estoy acostumbrado a la friega. Sí, como no. Y me encantaba. Sí, pues sí. Y luego los shows y todo eso también, los viajes y todo eso son una frieguita, ¿no? Se extrañan, ¿verdad? Uf. Pero ya, ya poco a poco. Ya no me vuelvo a quejar nunca. Bueno. De las friegas. Pues vamos a, ¿qué le parece si vamos a invitar a José Ricardo? Ay, como no, mi tocayo. A que nos deleite con una de las canciones. Y pues claro, para todo nuestro auditorio, con ustedes el señor José Ricardo, la voz de Terciopelo, con esta canción, esta canción que sé que les va a gustar y que dice así. Por ese palpitar que tiene tu mirada, Yo puedo presentir, que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación, que nubla la razón, sin permitir pensar, en qué ha de concluir. El drama singular, que existe entre los dos, tratando de simular, tan solo una amistad, mientras que en realidad, se agita la pasión, que se muerde al corazón, y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar, mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desancar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marché yo de aquí, para no vernos más, total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar, mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desancar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me vaya yo de aquí, para no vernos más, total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Gracias, muchas, muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, señor José Ricardo, la voz de Tercio Pelo. Muchas gracias. Pues estamos aquí con el señor Ricardo Gil, nos quedamos en el doblaje. En el doblaje. Y este, ¿qué consejo le da a las personas que quieran dedicarse a esto? A la actuación o al doblaje. Al doblaje, que se preparen bien, que tomen cursos de actuación, sobre todo, primero, y luego ya de doblaje, porque si no hay actuación en un personaje, pues no hay, aunque esté en lip sync, pues se oye feo, cuando no son actores, ¿no? Claro. Se oye plano, se oye raro. Entonces, yo les aconsejo que tomen, aunque sea talleres de actuación. Claro. Hay unos muy buenos, por ejemplo, Sergio Kleiner da cursos de actuación, talleres. Talleres, sí. Y Sergio es maravilloso maestro de actuación. Cómo no, cómo no. Yo ya estoy haciéndole publicidad. Pues se lo va a agradecer, y se lo van a agradecer las gentes que quieren dedicarse a eso, ¿verdad? Porque no es nada más porque me gusta, sino que hay que prepararse. O nada más por ganar dinero, ¿no? Sobre todo. Yo creo que esta carrera no es de que… yo nunca pensé en el dinero cuando empecé a estudiar actuación. Ajá. Pensaba en actuar, ¿no? Empezar el escenario. Mover fibras a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, pues eso sí. Claro que sí, ahora sí me gusta mucho el dinero. Claro que con el tiempo descubrí. Sobre todo cuando hay coronavirus, digo, ay, cómo le extraña el desgraciado. Pero ya no hay que quejarnos, ya hay que decir gracias a Dios, ya… Todo está bien. Todo está, eso, eso es bueno, ¿verdad? It's okay, it's okay. Todo está bien, voy a recibir mucho dinero. Ay, sí, venga, universo. Estoy bien guapo. ¿Verdad? Digo yo. Ah, de mí. Ah, sí, claro, aquí del maestro, claro. Del teacher. Del teacher. Y después del teatro, ¿qué viene? ¿La televisión? Sí, fíjate que yo empecé, la comedia me encanta, me encantan los comediantes y todo, pero a mí la comedia me daba mucho miedo a hacer bares y eso, porque decía, ay, qué difícil. Iba a ver a Polo Polo y todo lo que le gritaban y todo eso, o a Jorge Falcón, y decían, no, para borrachos no. No, no, no la hago. ¿Pero cómo fue a la televisión su llegada como actor? No, primero, primero, primero hice comedia con un quinteto. Sí. Hacíamos puras parodias de aquella época, de, no sé, Nino Canún, del tío Gamboín, de Jacobo Zabludowsky. Ajá. Éramos cinco integrantes, se deshizo el grupo, me junté con otro compañero que es parodiador. Sí. Que hacía el Gato GC en Canal 5, ¿te acuerdas? Con el tío Gamboín. Sí, cómo no. Y yo hacía el tío Gamboín y él hacía el Gato GC en Cabaret. Y hacíamos un montón de locueras, con cambios de vestuarios y pelucas y todo, cansadísimo. Ajá. Hacíamos tres o cuatro bares al día. Ajá. Y yo mientras seguía haciendo doblaje. ¿Cómo al día? ¿Los bares de día? De noche. Ah, bueno. O sea, íbamos a... Oh, Jesús, perdón, me confundí. No, digo, de noche, haz de cuenta, a las nueve en Mesón de la Guitarra, a las diez en Peñagallos, a las once en Grillos, Zona Rosa y luego a veces en San Ángel Zona Grillos también. Sí, también. Entonces era un cambiadero de pelucas y de vestuarios hasta que mi amigo se cansó, se cansó de hacer show y me mandó por un tubo. Dijo, es mucho trabajo, ¿no? Y dije yo, pues, ¿me aviento solo? Pues, me aviento solo. Ajá. Y así estuve varios años. Sí. Pero no salía yo de hacer peñas y bares y eso. Ajá. Y me ofrecieron dirigir doblaje. Ajá. Entonces dije... Porque dirigir es muy pesado también. Ajá. Entonces dije, no puedo con las dos cosas. Entonces dejé de hacer comedia. Y regresa a dirigir. Y empiezo a dirigir doblaje. Cuatro años. Cuatro años diario. O sea que es otra sorpresa. Sí. El director de doblaje, pues eso es muy importante, ¿no? Sí, y soy bueno, soy bueno. Ajá. Porque sí les pido actuación. Claro. Y sincronía. Y luego fueron muchos accidentes en mi vida afortunados. Luego un compañero de doblaje me dice, ¿están haciendo un casting para un programa de televisión? Sí. Y ahí voy. La hora lunática se llamaba el programa. Ajá. Y era un concurso de comediantes. Sí. Y hacía yo un personaje que se llamaba el Nene Pil. Ajá. Que leía cartitas así medio quebradón. Ajá. Y ahí conocí a Miguel Galván. Sí, en Paz Descanse. Miguelito que todavía no estaba a la hora pico. Ajá. Estaba Miguel, estaba Gustavo Munguía. Sí. Y Esther. Y este, y bueno, hice dos programas con ellos. Ellos estaban atrás de cámaras. Ajá. Y luego voy a Peña Gallos a ver el show. No a trabajar, sino a ver el show. Sí. Y veo un stand-up de un compañero que se llama Rafael Romero. Y se me hizo fabuloso lo que, la rutina, ¿no? Claro. Entonces le dije, ¿cómo lo hiciste? Para escribir esta maravilla. No, pues con ayuda de Miguel Galván y Gustavo Munguía. Ajá. Dan un taller de stand-up. Dije, ching, yo quiero tomarlo. Entonces tomé el curso con ellos. Sí. Todavía no estaba a la hora pico. Y el día que hago mi examen de stand-up, el de contrataciones del mesón, me dice, ¿por qué no regresas a hacer show? Digo, no, ahorita no puedo, estoy muy ocupado. No, te quiero la semana que entro aquí con algo nuevo. Ah, le digo, sí, ¿cómo no? Tan fácil que fuera. Quince minutos nada más. Órale. Acepté el reto y dije, ¿y ahora quién paró? Dio, ya todos se habían muerto. Y dije, a Joaquín López Dóriga, a ver. Bien. A ver. ¿Cómo me sale? Nada de que si me parecía o no. Yo dije, para salir del paso, ¿eh? Sí. Hasta me había arrepentido de haberle dicho que sí, pero ahí estuve duro y dale una semana, en las noches, al teacher. Pues ya llega el día de la presentación. Yo no había hecho casi tele, la verdad, estaba muy clavado en doblaje. Llega el día de la presentación lleno el mesón. Yo dije, mejor no quiero. Van a ser muchos los que me van a ver. Sí, dije, no, voy a ser el ridículo. Pues ahí voy. Y empiezo a ser art teacher y era un manicomio eso. Yo decía, ¿de qué se ríen? ¿Por qué se ríen de mí? Yo pensé que estaban burlando, ¿no? ¿Por qué no me salía? No, de ahí Miguel me vio. Miguel Galván estaba ahí. Sí. Y resulta que Laura Pico, que ya estaba al aire, Carla Estrada, la productora, decidió hacer parodias. Sí. Entonces me tocó a mí, en suerte. Entonces querían imitaciones. Y Miguel se encargó de recomendarme. Entonces fue Carla Estrada, Reinaldo López, que es el otro productor. Sí. El Pollo, fueron a ver mi show. Bueno, los 20 minutos que tenía, a la casa de los comediantes, y de ahí me jalaron para Laura Pico. Ah, no, pues un programón. Entonces dije, no van a aceptar que parodie yo a López Dóriga, si es de lo más serio del mundo. Claro. Y entonces grabé cuatro programitas, cuatro no típicos, y resulta que le encantó a López Dóriga. Y a Emilio Azcárraga, no me olvides. No me olvides. Y fue un hitazo en el programa. Sí. Y de ahí me seguí años, ahí con Laura Pico. Luego tuve un programa que se llamó Los Perplejos, que era de Mauricio Cleif, de los polivoces. Sí. Pero no pasó nada con ese programa. Y yo dejé Laura Pico y fíjate. Ah, hubo un otro programa. Pues, ¿qué le decía yo a Televisa? ¿Animó? Sí, no, pues no. Estaba con Carmen Salinas y un gran elenco. Y hacía yo cinco personajes o seis diferentes. En Los Perplejos. Pero nadie se acuerda. No. Y todos se acuerdan del teacher. Sí, como no, pues a la fecha siguen repitiendo. Ni Maussan siquiera, que lo hice también a la hora. Muy bien, porque yo vi su show en Monterrey. Ajá. Y me encantó el show. ¿El Maussan? No, yo recomiendo mucho el show de nuestro amigo Ricardo Gil, el teacher. Porque realmente se pasan una hora, hora y media. Hora y media. Pero a carcajada. O sea, yo sí tuve la fortuna de verlo. ¿Qué será? Hace dos años. ¿En dónde fue? Tres años en Monterrey. ¿En qué lugar? No te acuerdo. Uy, no, no, no me acuerdo. Que estaba haciendo la conducción de un programa. Ajá. De Multimedios y de ahí me hizo usted el favor de invitarme. Fuiste al bar. Al bar, sí, en el bar. Ajá. Y vi la parodia de Jaime Maussan. Extraordinario, ¿no? Es que da mucho de qué hablar. Sí, ¿verdad? Sí, ve ovnis por donde sea, saca su motita. Y si ahí irá un ovni. Le dan ataques de ira, ira. Ira, ira lo que va. Irá otro ovni. No, muy bueno, muy bueno, ¿verdad? Gracias, sí, sí, me encanta hacer eso, me encanta parodiar. Sí. Nada más que el teacher sí como que me comió mucho. Sí, pues. Porque siempre me lo pedían para… Claro. Incluso para conducir nada más. Pero como el teacher, no hagas otra cosa. Sí. Entonces, en empresas, videos internos, lanzamientos de producto. Ah, pues precisamente hay que avisarle a todos nuestros amigos que nos ven todo lo que está regresando. Haciendo hacer ahorita que son videos de… Videos internos, o sea, se pueden hacer desde casa. Tengo lanzamientos de producto, por ejemplo, el tequila. Ah, precisamente, vamos a hacer la mención de nuestros patrocinadores. Sí. Quiero mandarle un saludo. Quiero decirles que Total Play, todos con Total Play, para estar a la vanguardia, ¿verdad? También con Total Play. También con Total Play, sí. Y, pues, un saludo bien especial, pues, ni más ni menos que a un gran amigo, a mi patrocinador oficial, al licenciado Junior Lara, de Casa Don Ramón, personalizado, franquicia Tijuana. Riquísimo el tequila. Porque somos la nueva generación del tequila y el mezcal. Amigo Junior Lara, un abrazo para ti con todo cariño. Yo también le mando un abrazo. Sí, y el que nos mande más tequila. Pero lleno. Pero lleno. Hace sed. Hace sed y hace calor. Fíjate nada más. Mira, y está bien bonita la botella. Sí, no, y no has visto, este es el mezcal. Ah, ese es el mezcal. Y qué tal el tequila, el punta diamante, es mi preferido, ¿eh? No, de ese sí me he hecho, pero toda una… Ya se me hizo agua a la boca. Sí, ¿verdad? Sí. No, yo creo que vamos a tener ya prontito aquí este tequilita para brindar, ¿verdad? Para brindar, para hacer un programa más relajado. Claro que sí, y ya saben, el mejor tequila y el mejor mezcal, licenciado Junior Lara. Junior Lara. Aquí estamos. Bueno, creo que tenemos saludos de su público y vamos a ver qué nos dicen. Fernando Hombre de las Nieves, un excelente actor, el señor Ricardo Gil, muchas felicidades. ¿El Hombre de las Nieves? Fernando Hombre de las Nieves. Ay, vale, qué miedo. Felicidades para el programa y para el señor José Ricardo, está de 10. Saludos al gran conductor Elías Cañete y a Renato Elías. Muchas gracias. Karen, José Ricardo, la voz de Terciopelo, qué hermosa voz. Petra Castillo, cantor, bravo amigo, bella canción. Grace Renat, un saludo cariñoso para Ricardo Gil y Elías Cañete. Saludos, Grace. Grace Renat, muchísimas gracias por vernos. Esperemos vernos pronto. Sí, ya tenemos que ahorita platicamos de nuestro proyecto. Ya no es proyecto, nos lo dejó. Ya lo hicimos. La pandemia ya no es proyecto, pero bueno, vamos a continuar con esto. Sí, sí, igual la señora Grace. Y para la voz de Terciopelo, felicidades al programa. Francisco Ulises Figueroa, amigo Elías Cañete, saludos desde Chiapas. ¡Ah, Chiapas! Vamos a ir, ¿no? Estén pendientes porque vamos a Chiapas y vamos a Guatemala. Mientras vean mis Chiapas. Mientras, exactamente. Monserrat Adao, saludos a todo el programa. Ah, muchas gracias. Gracias, Monserrat. Israel Romero, saludos al productor, cantante y conductor, el señor Elías Cañete. Todo lo mejor y excelente el programa. Muchísimas gracias, Israel Romero. Y arriba Veracruz. Linda Benítez Niño, saludos a Elías Cañete y al señor Ricardo Gil desde Tampico, Tamaulipas. Abrazos y bendiciones. Tampico. Ah, pues a Tampico, Tampico, fíjate. Tampoco hemos ido a Tampico. Tampoco hemos ido a Tampico, pero próximamente vamos a ver qué pasa. A Tampico. Ahí tengo una amiga. Saludos. Mira, sí, pues… Como si se está viendo, dijo. Saludos. No, si nos está viendo. No, si aquí no se gana mucho. Ya mi esposa. Bueno, pues entonces estábamos con el show, ¿verdad? Sí. Sí, pues es muy divertido ver el show y sobre todo lo que estamos mencionando ahorita de lo que se puede hacer. Nada más interrumpimos para saludar a nuestros patrocinadores. Ahora estoy haciendo un stand-up de mi vida. ¿Ah, sí? Un poco de todo. Ya ves que el stand-up tiene que ser de lo que tú has vivido, ¿no? Sí. En carne propia. No es de inventarse. No. Es que hay muchos stand-uperos que dices, ajá, son chistes. ¿Cómo dices? Ah. Ajá, sí. Y yo hablo de lo mío. Sí. Hablo de mi paso por Laura Pico, por Televisa, por las actrices y los actores que he conocido. Claro. Claro que diciendo cosas fuertes zonas, chistosas, pero así de… Pero verdades. Pero verdades. Sí, pues sí, hay que decirlo. Hablo de la familia, de los hijos, de la señora. Sí, que se enojaba porque decía que es mi mala memoria, ¿no? Pero siempre ha hablado, ¿no? Siempre ha hablado. No es ahorita que va a hablar de esto. Tienes mi mala memoria porque siempre te mando a la fregada y nunca vas. Ajá, 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 ya después ya fui. ¿Y eso qué será? ¿Un show también? Es un show, abro como yo, como Ricardo Gil, luego hago al teacher, luego hago a Maussan y a veces hago un personaje que se llama el mago Merlindio, que no sé si lo has visto. No, no. Es un chamán que se quedó en los setentas, pelo largo, como el buqui, y leo horóscopos mexicanos de frutas y verduras. Sí. Por ejemplo, si tú eres, no sé qué signo eres. Géminis. Puede ser que seas chile en vez de Géminis. Entonces, puro albur. Ah, sí. Leo es aguacate, tal es papaya. Entonces, todos son de frutas y verduras. Ah, ya. Ese sí es bien alburero y bien pelado. Sí. Ajá. Pero pues… Pero se vale de todo. Se vale, ¿no? A la gente le gusta. El único que no dice grosería es el teacher. Sí. Tiene que ser más propio. ¿Usted qué opina de los comediantes que utilizan demasiada grosería? Pues no me gusta. Porque luego de diez palabras ocho son grosería. Sí, ¿verdad? Y luego son más groseros que Polo Polo. Bueno, Polo Polo… Pero Polo Polo lo sabía hacer. Esa es a lo que iba, Polo Polo tenía esa chispa. Esa es esa chispa. Digo, tenía porque ya no trabaja, ¿verdad? Ya no, pero no decía ciertas palabras que ahora sí dicen a cada rato. Exactamente. Esa palabra con B chica que es muy fuerte. Que es grande, pero es con B chica. Y se meten demasiado con la gente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, yo siento así como que cuando hay talento no hay que recurrir a tanto… Pues la grosería a lo mejor es válida o qué sé yo. Sí. Pero la vulgaridad yo creo que ahí sí ya no. ¿Para qué? ¿Verdad? Para hacer reír nada más. O decir, tú, tú… Y a cierto sector nada más, ¿no? Porque a mucha gente estará usted de acuerdo, no le gusta ir a ver un show… No, de repente hasta se sale la gente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la comedia es ingenio, ¿no? Exacto. Y tiene que ser creatividad y tienes que probar las rutinas. Sí. Y si algo no gusta tienes que quitarlo… Cambiarlo. Y poner otra cosa y así. Así es. Así que no es tan fácil, ¿eh, muchachos? En un tallercito de tres meses no te haces comediante. No, ¿verdad? Puta, yo tuve uno de tropiezos que… Ahí te cuento. Para llegar al éxito hay que tener tropiezos. Sí, sudarle. Sí. Sudarle y decir, hija, esto me falló, la gente se metió o no funcionó. Sí, qué feo, ¿no? Que estar haciendo un show y cuando la gente así dice, pues llora y se sigue. Y así viéndote. Y tú así, ¿de qué hago? Si ya no tengo nada que hacer, me voy. ¿Quieres llorar en vez de reír? Sí. Sí, es muy difícil. La comedia es muy, 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 muy difícil. Y cómo ve el medio artístico ahorita, muy lleno de comediantes, muy lleno de cantantes. Muy lleno, sí, sobre todo de comediantes. Lo que es lo mío, sí veo que salen como de, no sé de dónde, de abajo de las piedras. Pero hay muchos talleres, entonces luego los malforman. Ajá. No todos los talleres son buenos, ¿no? Ya. Y luego ya quieren trabajar a los tres meses, te digo. Sí. Y ves las rutinas y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, hay algunos, yo veo que… Hay algunos muy buenos. No estudiaron ni talleres, ya lo traían, ¿no? Ya lo traían. Yo creo. Y sí empiezan a trabajar y empiezan a gustar. Hay unos estandoperos muy buenos. Sí. Que a mí me gustan mucho y incluso me robo rutinas. No, no sé. Eso me gusta, bien sincero, incluso me robo las rutinas. Incluso me robo lo que me gusta. Bueno, de hecho también se vale en esto. ¿Es válido que un comediante tome una rutina del otro y el otro del otro? Tanto como una rutina, yo creo que no. ¿Verdad que no? Los chistes. Los chistes no son de nadie. Sí, porque los chistes no son de nadie, exactamente. Y ya ves que ahora en YouTube están todos. Sí. Ahora ya, si quieres escribir, mejor si te da flojera, pones YouTube y… Sí. No, yo creo que los chistes no son de nadie, son de quien lo sabe decir. Exacto. Y hay artistas, comediantes, más bien yo siento que es diferente. Sí. Tienes que ser buen actor para hacer comedia. También. Tenemos, por ejemplo, que le mando un saludo si nos está viendo una gran actriz, que es la señora Lucila Mariscal. No, bueno. Entonces, pues yo siento que… Todo el colmillo. Todo. ¿Pero por qué? Porque es una excelente actriz que se le dio o que manejó la comedia, maneja la comedia… Y maneja el melodrama. Porque es actriz y… No, pues el melodrama… ¿Usted fue a ver la obra de Luminaria? Sí, cómo no. No, hombre. Le encantó y no sabía que cantaba y canta maravilloso. Excelente, sí. O sea, es bien completa Lucila. Eso es ser un actor, una actriz… Completo. Completo, sí. Hace lo que… Cualquier género se adapta. Es muy diferente ser comediante a ser actor, ¿verdad? Sí, hay comediantes que no pueden actuar. Así es. ¿No? Sí. Y actores que no pueden hacer comedia. Pero cuando… O les cuesta. Si es buen actor… Pues es que te tienes que folgear, ¿no? Sí. Yo creo que tienes que pasar las pruebas de fuego. O sea, si te… Si te friqueas a la primera de cambio, pues nunca la vas a hacer. No, ya no, ¿verdad? Hay que insistir. Yo cuando empecé a hacer solo el show, me dio… Ajá. Me aterré, ¿no? Porque ya no estaba… Ya no tenía réplica más que con el público. Claro. ¿No? No, ya está. Ahí es donde… Y ahí sí… Hay que pasar la prueba de fuego. Y sin equivocarme. Sí. Y del doblaje de sus personajes que ha hecho, ¿tiene algunos así que recuerde con más cariño? Pues el gato silvestre es el que más me gusta. ¿Verdad? Ya se los dice. ¿Cómo era el gato silvestre? ¡Fordino, fanta linda! ¡No puedo atrapar a este canario! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué tal? Eso lo empecé a hacer hace muchos años. Muchos años. Space Jam. A ver. En Space Jam, que fue la película que resucitó a los Looney Tunes. Sí. Y luego se rehicieron todas las caricaturas antiguas. Ya por cosas de grabación y todo esto, ¿no? Sí. Y ahorita viene Space Jam 2, pero no me han llamado. No, pues ya tienen que llamar. Ya estoy bien, ya no estoy enfermo. Sí, es lo bueno. Eso fue una friega que me pasó el año pasado. Sí, ¿verdad? Estuve, pero bien malo. Sí. Casi doy la estirada de pata. No, pero afortunadamente ya está bien y ya listo para trabajar en sus facetas. ¿Y qué otro personaje de doblaje? ¿Qué personajes? Los más famosos para los chavos son Dragon Ball, que lleva 30 años doblándose. Los Caballeros del Zodíaco, El Pollo y la Vaquita, para los chavos. Dragon Quest. ¿Cómo era El Pollo y la Vaquita? El Pollo y la Vaquita hacía yo un personaje que era un diablito, que salía encueradito. El hombre sin pantalones, si lo recordaba tú. ¿Y cómo hablaba? Decía, hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Ese es un personaje muy difícil. Ajá. Porque habla a mil por hora y va del llanto a la risa, a lo grave, a lo agudo. Y eran unos textotes, pero solitos, monólogos. De ese personaje aprendí muchísimo, porque si me enfriega, tenía que hacerlo casi sin respirar. Y este, bueno, esa es otra serie. Hice muchas películas de Disney, de Warner, de Universal. Hice una serie que se llamaba Monk, que esa ya era más para adultos. Pero ¿nunca la viste, Monk? No. Era un detective como Columbo, ¿te acuerdas? Sí. Que tenía todas las fobias del mundo. A mí se me hace una serie maravillosa. Es de mis favoritas. Hice de mis películas favoritas, Sueños de Fuga. Ajá. Hice a Tim Robbins, doblé a Tim Robbins, que es un actor de Óscares. Sí. Documentales, narraciones, de todo. No, toda una carrera, de verdad, es impresionante. No, el doblaje, es que el doblaje era, antes éramos que 40 o 50 actores. Sí. Y hacíamos todo. Entonces yo hacía 10, 12 llamados diarios. Ah, caray. Durante 15, 16 años. No, pues sí. Entonces hice un montón. Ahorita hago poquito, porque ya es diferente, ya cambió el doblaje. ¿Cómo cambió todo? Sí, pues todo ha cambiado. Todo ha cambiado y uno suponía que no, pero sí. Sí. Pues querido público, de verdad, yo siento que están pasando una tarde bien agradable el conocer la historia de su artista. Y si no se aguantan. Y si no se aguantan, porque todavía no termina el programa. Que todavía no acaba. No, es que sí es bien interesante. Yo le admiro, le aplaudo a un gran actor que es Eduardo Yañez. Ajá. Lo entrevistó la señora Mara Patricia Castañeda. ¿No la cacheteó? No, no la cacheteó porque se portó bien. No, lo que pasa es que me gustó mucho que él coincide con lo que yo siento que hay que retomar ya este tipo de información que quiere el público. Sí. Que quiere saber la vida artística de su estrella. No los escándalos. Los escándalos que si se divorciaron, que si demandaron, no. Es bien interesante ahorita para nuestro público el enterarse exactamente de cómo fue llegando. A mí había gente que decía, ah, es que se parece al teacher, por eso la hice en la tele. No, no saben todo lo que conllevó. Y aparte saber usar el apuntador y toda la cosa. Así es. O sea, no nomás siéntate ahí y di las cosas, ¿no? Pues claro. Tienes que saber usar el apuntador, saber la cámara que te tocas. Trabajas en un espacio muy pequeño. Sí. Y la tele tiene su chiste también. Todas las especialidades son diferentes. Todas, todas, todas. Y eso le gusta al público. O sea, saber, volvemos a eso, no es el chisme. Porque ahora sí hay programas que tienen mucho rating. Sí. Porque pues hablan de esto y del otro. De demandas, de denuncias, ahorita yo en Facebook veo puras demandas. Sí. Y puras cosas de escándalos, de que si Adame, que si no sé quién. Sí. Sobre todo Adame, ¿no? Sí, lleva. Está muy, muy, este… Lleva el… Muy publicitado, lleva el primer lugar. Sí, luego siguen. El último en las votaciones, pero lleva el… No es cierto, Alfredo. Ganamos ventanas que votos. Ganamos ventanas que votos. Sí, verdad. Pero sí, sí le gusta mucho a la gente esto, ¿no? Yo creo que contamos con la aceptación de las personas porque nos están viendo bien. Sí. Por lo mismo, porque les gusta mucho saber. A mí me encanta saber. Sí, saludos. A ver. Israel Romero, saludos al invitado, gran comediante. Gracias, Israel. Lucero Campos, saludos querido Ricardo, excelente comediante. Un abrazote con cariño. Saludos, besos, abrazos. Israel Romero, ¿acuario qué es? ¿De qué están hablando de los…? No sé, es que no tengo mi tarjetita, pero pues tú escoge el que quieras. Si te gusta el camote, pues el camote. Está ya contestada la pregunta, Israel Romero. Por si le dio comenzón, rásquese. Ivona Jaro, saludos Ricardo. Saludos Ivona. ¿Ibona? Ivona. Ivona Jaro. Igual conductora de aquí del canal. Ah, ok. Ivona, saludos. Renato Elías. Hola, hola, saludos. Igualmente. Israel Romero, saludos a Renato. Cuando vean anunciado al señor Elías Cañete, no duden en ir a verlo. ¿Es garantía? Y sí, felicidades. Es difícil la comedia. No cualquiera, señor Ricardo. No, es muy complicada. No por nada, pero sí, yo me tardé muchos años en aventarme, porque le sacaba el parche. Lucero Campos, saludos mi querido Elías, un abrazo, muy buena charla, felicidades. Muchas gracias, saludos. Junior Lara, un fuerte abrazo de su amigo el licenciado Junior Lara, casa Don Ramón Personalizado, franquicia Tijuana. Me suena, me suena. Me suena, me suena, sí. Saludos, licenciado, muchísimas gracias. Adrián García, saludos cordiales a todos y excelente actor. Gracias. Muchas gracias. Ojalá Dios te haga productor y me llame. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque está ahorita… Está difícil, ¿verdad? Está difícil, dura la pandemia, pero… No nos podemos quejar. Pues ya estamos en verde, ¿no? Ya estamos en verde, sí. Sí, bueno, pues, ¿qué le parece? Sí, vamos a escuchar una canción con… Oiga, ¿por qué me ustedea y yo lo tuteo? Ustedea, porque es un programa así con mucho… No, está bien, está bien, sí. ¿Está bien que te tutee? Sí, a ver qué dice el público. Yo soy más grande que te días. Que voten, que voten. Llame ya. Llame ya. Bueno, ¿cómo presentaría, abusando de usted, pero en el buen sentido? No vaya a pensar. ¿Cómo presentaría el teacher a José Ricardo, la voz de Terciopelo? Y mire usted, tenemos enseguida, tenemos un invitado de lujo. Él se llama José Ricardo, la voz de Terciopelo. Escúchelo usted, mire nada más qué voz. Adelante, José Ricardo. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Que tanto venir andando Yo lo miro desde lejos De los ojos tan distintos Y es que él creció con el siglo Contra mí hay vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy, soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Eso para todos los padres Que tengan un feliz día Este domingo que viene Gracias por estarnos viendo Muchas gracias Muchísimas gracias Bonitos aplausos para el señor José Ricardo La voz de Terciopelo Que nombre tan bonito Insisten, que nombre tan bonito No, pues sí Ya viene el día del padre Viene el día del padre Qué bonita canción Y sí, hay que mencionar Felicitar a todos los papás Y que no nada más sea Este, los domingos de junio Sí, el día que caiga El día que caiga, ¿verdad? Sí, sí Por cierto, tenemos un show El sábado para los papás A ver, a ver Con Nora Velázquez, la chabelita Si puede hacer el comercial Claro que sí El lugar se llama El Cuarto Piso Está en Calzada de los Jinetes 173 En Las Arboledas Para la gente del Estado de México Ahí los esperamos, ¿verdad? Los pecados de la risa Con Nora Velázquez ¿Eh? ¿Eh? Naucalpan 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 Esto es por satélite Por satélite, sí Sí Por ahí Por ahí, por ahí Ponga el Waze Ya, el nombre es Los pecados de la risa Por la chabelita Por chabelita Sí, yo hago al padre Ah, pues va a estar Sí, lo hago español Bueno el espectáculo, ¿verdad? Sí, sí Nora Velázquez Que es extraordinaria actriz Cómo no, sí, muy buena Y comediante Sí A ver también si tenemos el gusto de tenerla aquí en el programa Sí ¿Verdad? Pero bueno, pues le deseamos mucho éxito Muchas gracias Como siempre, ¿verdad? Y pronto pues ya vamos a retomar también Si Dios nos... ¿Cómo se llama? Risas y canciones Risas y canciones Encabezado Pues ni más ni menos que por la señora Lucila Mariscal Nada más ni nada menos Lencha Está la herencia de los dandis Ajá Son buenísimos Está buenísimos La señora Grace Renat Que ya la tuvimos aquí también Está buenísima Digo... Está... Sí, sí, sí Está muy bien la señora Está muy bien Está muy bien Este... Que nos están Josué Sosa Que hoy no nos está viendo ¿Quién es Josué Sosa? Josué Sosa es un cantante Sí, el muchacho que cantó música ranchera Ah, claro Sí Sí, también está Josué Sosa Este... ¿Quién más? ¿Quién más? Olga Sanna Este... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Pocholo Va a estar con nosotros ya ¿Ya está Pocholo? Sí, se integra con nosotros Pocholo Ajá También está con nosotros Ah, qué bien Y tenemos un tributo ¿Quién? Bueno, también está con nosotros José Ricardo La voz de Terciopelo También Y Ricardo Gil también Y Ricardo Bueno, es que vamos También va a estar con nosotros Va a estar buen el asunto Va a estar bueno No, pues se va a poner bien Y pues con tequila Don Ramón No, bueno No, pues esto sí, ¿verdad? Qué bueno Más bueno va a estar Qué buen tapón Sí, no, bueno Y este... Pues José Ricardo Bienvenido A Rizos y Canciones Y también se integra Laura Estrella En un tributo Cantando todos los éxitos De la chamaca de oro Sonia López Sonia López Así es de que pues Rizos y Canciones Completito el asunto De todo De todo ahí Gusto para todo Y este... Como antaño Exactamente Es lo que digo Pues dicen que yo quiero Retomar todo lo de antes Pero pues creo que era Ay, era buenísimo La mejor época, ¿no? Dicen que van a reabrir El Teatro Blanquito ¿Es cierto? Pues esperemos Ahorita me están pidiendo Un préstamo para eso Pero pues no he tenido tiempo De hacerles el cheque Tú dame el cheque Yo se los llevo Tú dame el cheque Yo se los abro Yo se los llevo ¿Qué fue esa seña? Ah, bueno Ok ¿Que tenemos saludos? Ah, ok Pues ojalá El Teatro Blanquito La máxima catedral Del espectáculo Era una maravilla Trabajar en el Blanquito Yo estuve ahí Dos, tres veces Y un publicazo Sí, no un público De primera Sí, tuve Sin chupe ni nada No, ahí sí no Ahí sí no Y era risa franca, ¿no? Sí, y aplausos Pero sí Bonitos los aplausos Sí extraño mucho El Blanquito ¿Cómo no? Pues algo Me comentaron de eso De que se pensaba Sí, hoy leí algo Ojalá De que se iba a reabrir Pues tiene que Pues sí, no hay Bueno, están los teatros grandes Pero el Teatro Blanquito Es la tradición Es aparte de todo Sí, sobre todo también La gente que viene de provincia Quien no conoce La Basílica Y el Teatro Blanquito No conoce México No conoce México Pero pues bueno Este, algo más Que nos quiera decir ¿Qué otros planes tiene? Pues yo ¿Doblaje? ¿Televisión? ¿Televisión? Ahorita quizá He hecho algunos castings Para series Sí Para Telemundo Sobre todo Que ya hice una participación En una serie Que se llama El Galán Ajá Que la protagoniza Humberto Zurita Ah, bueno Que es un tipazo Y un actorazo Ya la hice Era para Disney Disney Channel Este año se estrena Yo creo Es algo de candidato A una diputación A una gobernatura No me acuerdo Ajá Hice un diputado Un aspirante Ajá Pero él sí gana No como otros Que no ganan Y estoy haciendo Este Ya están muy de moda Las teleseries Sí, cómo no Ahora me tocó hacer Un casting De un Lo último De un viejo De 72 años Ajá Este Que me van a tener Que poner mucha arruga Este Sí, no Pues no da Todavía Todavía no la da Ya un tantito más Y este Estoy en eso En los castings En proyectos En ver qué Qué onda Con Con los shows Sobre todo Sí Que es lo que más me interesa Ya nos surgen los shows Y de doblaje Estoy haciendo muy poco Estoy haciendo una serie Que es un Que es un reality show Sí De un De un señor Que es Chef Chef De postres Ajá Se llama Dulce Genio Y hace puros postres Entonces hay cuatro concursantes Que hacen postres Como él Él los quiere Ajá Y el ganador Pues es uno nada más De los cuatro Y se lleva Diez mil dólares Vámonos Sí Estoy haciendo esa serie Otra donde hago Otra vez otro detective Sí No me acuerdo Cómo se llama la serie He hecho un capítulo Y me llaman para Cositas Ajá Te digo que ya cambió todo Sí Pero lo importante Es que si hay Un poquito de actividad ¿Verdad? Porque me vuelvo loco Que ya queremos Que haya mucho más Que haya mucho 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 más Sí ¿Verdad? Que nos vayamos A toda la república A toda la república Y a Sudamérica Y a Centroamérica Sí Sí Pues ya esas giras Que se estilaban ¿Verdad? Sí Que de repente Ya les dio nada más Por llevar a un artista Sí Así que está muy fuerte Y eso Pero gastar tanto Exactamente Pero ya poco a poco Empezaremos a reactivarnos Y a que la gente disfrute Sí De buenos espectáculos ¿Verdad? También las convenciones De doblaje se han parado También Empezaban a agarrar fuerza Y se paró todo Pero tenemos que tener mucha fe Mucha fe En que esto volverá ¿Verdad? ¿Y qué opina Ahorita que estaba diciendo De los votos Y eso ¿Qué opina De los artistas Que se lanzan A una candidatura? Ah pues que está bien Sí ¿Verdad? Yo digo que está bien Pero que se preparen Preparen Eso es a lo que iba Si nomás quieren la uña Pues está cañón No pero yo creo que Que a lo mejor Hay gente sí Yo creo que hay gente Con cierta preparación Y con este Convocación sobre todo Ajá Para ayudar a la gente Bueno pero para ayudar A la gente Hay que tener este Conocimiento De lo que va uno a hacer Que tengan propuestas En la curul No que se vayan a dormir Pues bien ¿Si se duermen? Pues hay algunos ¿No? Ah pues Aprovechan para echarse Su coyotito Me han dicho Y si les pagan bien ¿No? Sí Si a mí me dijeran Si me lanzo Pero Ajá Espero no ser el ridículo No pues ahora Si algún día me proponen Para las próximas ¿No? ¿Verdad? Sí ¿No? Pues todo Todo es bueno Sabiéndolo hacer ¿No? Exacto Y teniéndole cariño Sobre todo eso Si no haces las cosas Con cariño Eso sí es trabajo Sí Pues esperemos Que a los que quedaron De los compañeros artísticos Quedó Nada más Rocío Banquero Rocío Banquero Sí ¿Verdad? Quedó de diputada Coyoacán Tlalpan Tlalpan Pues yo creo que Hay mucho movimiento Sobre Tlalpan Ajá Sí Sobre Tlalpan Hay mucho movimiento Mucho movimiento Muchachos ¿Ustedes qué opinan? Muchachos Que son muchachas Después de las 8 de la noche No Hasta de día están Sí Los muchachos Muchachoas Ya no sabes qué son Pero pues también Están trabajando Ah también Nuestros impuestos Están trabajando Es un trabajo muy duro Sí ¿Verdad? Pues yo digo ¿No? Pues no sé Yo no he pasado por ahí Si no es duro Pues no funciona No pues de verdad Estamos bien Este Bien a gusto El tiempo se nos está terminando Otra hora Yo pago la otra hora Ah no Otra ronda de hora No pues muchísimas gracias No hombre No Al contrario Pues es un placer Que nos haya regalado parte de su tiempo El gusto fue mío Para este programa Y pues esperemos que a nuestro público Le haya gustado Saludos a todo el público Haya pasado un ratito a gusto Lástima que nomás duró una hora Nomás una hora Y sus redes ¿Dónde lo pueden? En redes En Facebook Ricardo Gil Gil con H I W L Twitter e Instagram Ricardo Gil 7 Ah ok Está facilito Ahí lo pueden escribir Lo pueden contratar Para Decir lo que quieran Si verdad Si Si Ahí se ponen en contacto Y él amablemente Pues les va a contestar Amablemente Y ustedes cayéndose con la feria Así es Si Bueno pues este Pues muchas gracias Al contrario Muchísimas gracias Y amigos Estamos este Invitándolos Para que sigan Con nosotros Nos vemos aquí El próximo Jueves Cinco de la tarde Y muchísimas gracias A Ricardo Gil El teacher de la comedia Muchas gracias Nos vemos aquí Próximo jueves Gracias Muy buenas tardes Nos vemos el jueves Con nuevas sorpresas Siempre para todos ustedes Gracias por estar conmigo Muchas gracias Gracias Ricardo Gil Muchas gracias José Ricardo Muchas gracias Bye Bye Bye